Hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad y que estos sean respetados por igual en cualquier parte del país es el compromiso del gobierno federal con este sector de la población, por lo que se buscará la homologación de la legislación en los ámbitos locales y federal. En próximos días estaré enviando al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas precisamente para ajustar muchas de nuestras leyes a los términos que están previstos en esta convención. Para que seamos congruentes entre lo que postulamos y comprometimos y lo que las leyes que tenemos estén garantizando. Acompañado de su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, funcionarios de su gabinete y gobernadores, el presidente instaló en Los Pinos el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad en el marco del octavo aniversario de la aprobación en la ONU de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad propuesta por nuestro país en ese órgano internacional. Parte de este esfuerzo y a lo que hoy queremos comprometer es el que realmente dediquemos esfuerzos para que podamos tener un sistema nacional de información sobre discapacidad en dos componentes básicos, el registro de personas con discapacidad y su sistema georreferencial. Esa es una tarea que hoy estamos comprometiendo a propósito de esta convocatoria. Durante el evento, que por la contingencia ambiental tuvo que trasladarse a dos salones cerrados, el presidente instruyó a los funcionarios federales y secretarios de Estado a reunirse con las organizaciones de la sociedad civil por lo menos una vez cada seis meses para definir líneas de acción y de política pública que representen soluciones concretas. Hagamos esfuerzo compartido, trabajemos juntos, caminemos de la mano y tengamos siempre presente el espíritu que convocó a esta convención. Nada de nosotros sin nosotros. Es con ustedes, con quienes seguiremos trabajando. Muchísimas gracias.